Para obtener un buen vino, no un buen vino, un gran vino, lo primordial es eso, fruta. Con buena fruta se hace buen vino, sin buena fruta no hay buen vino. Eso es lo primordial. Viene después la crianza del vino. Realmente crear un gran vino tiene que ver como con los hijos. Es algo que tú tienes que reconocer, tienes que educar y tienes que criar. Y lo más importante del gran vino, realmente es su crianza.